Con respecto al tema del peaje, se le notificó, tuvimos una reunión con Guido Lorenzino, con el doctor Lorenzino, donde se le planteó todos los inconvenientes que traía el peaje a la ciudad con respecto a la división de Campana en 2 y que los vecinos de los pioneros, como todos los vecinos de la Ruta 6, iban a tener que pagar peaje para poder llegar a su casa o los compañeros municipales que trabajan en el corralón de los Cardales o la gente que trabaja en Sangobay o los vecinos que trabajan en la penitenciaría e inclusive los empleados petroleros que van al camping de petroleros iban a tener que abonar el peaje para poder trasladarse dentro de la propia ciudad en la cual vivimos y que ya aportamos para el mantenimiento de la misma. Así que se le hizo todo un planteo con respecto a la situación de los vecinos de Campana y el Defensor del Pueblo se comprometió a tener una audiencia con los vecinos y con todas las organizaciones que vienen trabajando en el tema del peaje como son las 62 organizaciones, la CTA, el Foro por la Libre Circulación, los vecinos de los pioneros, UTEBA, los muchachos de la multisectorial, todos los que vienen trabajando por todo el tema que tiene que ver con el peaje, el agua, los tarifazos que venimos sufriendo y encontrarse con todas las fuerzas vivas de la comunidad para escuchar en forma directa la problemática y accionar en función de esto. Lo que nosotros tenemos que ver es la firme decisión del gobierno de la Municipalidad de Campana y del gobierno de la Provincia de Buenos Aires donde haya un decreto firmado donde diga que el peaje no se va a instalar en ese lugar y que los vecinos de Campana no van a tener que pagar ese peaje. Hasta ahora lo único que vemos son buenas intenciones en potencial porque en realidad el intendente Sebastián Abela en ningún momento planteó de que el peaje no se iba a instalar en Campana. Él habló de un potencial y ustedes como medios lo tienen filmado, así que lo pueden ver lo que estoy diciendo. Así que nosotros como vecinos de Campana no necesitamos un potencial, lo que necesitamos es un firme compromiso de quien es el representante comunal de todos los vecinos de Campana y que tenemos que tener un intendente que defienda los derechos de los campanenses. Esto es lo que no hasta el momento en este tema no lo hemos tenido como tampoco lo hemos tenido en el tema del agua y es por eso que desde el Partido Justicialista y de las demás organizaciones se vienen avanzando con gestiones que hagan que los vecinos de Campana estén protegidos en algún tema, en estos temas por lo menos. Este es un problema que nos afecta a todos los campanenses y en los temas que van más allá de lo partidario nos ponemos todos de acuerdo para poder llevar adelante acciones. Así que en la audiencia pública que se va a convocar cuando venga el Defensor del Pueblo va a estar convocada por todos los sectores que participan de este tema, por todos los sectores políticos. Va a haber de otros partidos políticos como es la Unión Vecinal Calixto de Lepiane, el Frente Renovador, o sea los demás partidos políticos también van a participar de la convocatoria porque es un tema que no tiene que ver con un partido sino que tiene que ver con una problemática de toda la comunidad.